Y como se esperaba, Donald Trump no dudó en atacar a Comey a través de las redes sociales. Y nadie quiere trabajar en la Casa Blanca y mucho menos aguantar a Donald Trump. Pero si de problemas se trata, para el presidente, su abogado y aliado Michael Cohen compareció hoy ante una corte federal por una investigación criminal del FBI. Ángela González nos trae todos los detalles. Gracias Ángela por tu informe y la fecha límite para hacer los impuestos está por llegar a su fin. Mañana el presidente Trump viajó a Miami para reunirse con el primer ministro japonés, Jinson Abe. Pero también aprovechó para hablar con la comunidad cubana sobre el incremento de empleos en los Estados Unidos. María Teresa Sarabia nos trae todos los detalles. Y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podría regresar. Y el mal clima sigue azotando con furia a Carolina del Norte. Una persona en cárcel en los Estados Unidos se convierte en un campo de guerra. Nos salió al paso de las críticas y confirmó que la muerte de los periodistas ecuatorianos sí ocurrió en su territorio. Carolina Gómez nos informa. Gracias Carolina. Y en México los violentos también se cobraron la vida de un funcionario público. Y hoy en la actividad de las elecciones presidenciales de México. Los guatemaltecos dan el sí para continuar una disputa limítrofe. Nos vamos a una corta pausa y al regresar. Una comunidad en México demostró cero tolerancia contra un violador que además de recibir un doloroso castigo, por poco sufre una muerte salvaje. Víctor Blasquez nos trae todos los detalles. Hondureñas le declararon la guerra a los narcos y corruptos en todo el país. Dulce Valle nos cuenta por qué una mega operativo puso a temblar a estos criminales. Que no haya un milenario tesoro en Alemania perteneciente a los vikingos. Amigos, estos son los sonidos del día. Qué fuerte y los invitamos a sintonizar esta noche cierre de edición a las 10.30 de la noche. 9.30. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, por ejemplo, como Noticiero Estrella TV. También en nuestra cuenta de Twitter como arroba n estrellatv. Y en Instagram, por supuesto, como Noticiero Estrella TV. Hemos llegado al final de su noticiero por el día de hoy. Y nos esperamos mañana con más información. No tiene que ver. Chao, chao.